What's up calientes amigos en esta ocasión voy a intentar hacer una un tipo de explosión aquí en eeuu no te venden pólvora es ilegal te pone mucho límite amigos así que no es como en mexico que puede ir a comprar pólvora para hacer un tipo de bomba y bueno yo sé que a ustedes les gustan estos vídeos así que en esta ocasión intentaré hacer un tipo de explosión no sé si vaya a funcionar que tenemos un refresco y también compré los mentos entonces son como unos tipos dulcecitos no sé la verdad como de menta verdad y al parecer cuando lo mezclas con coca hace como algo que cuando lo cierras explote aquí ando con el pocho de mierda aquí vamos a intentar hacer esto vamos a ver si funciona el pocho me trajo aquí un lugar a que se mira chingón amigo en la vista lo bueno que no está lloviendo para poder hacer este vídeo así que bueno amigos acompáñenme en la aventura de hoy vamos a ver si podemos hacer un tipo de explosión una explosión dulce amigos y si escuché que uno tiene que sacarle algo de coca este refresco amigos compré uno de los más baratos y que para no gastar mucho que nombre se llama es la marca así o no sé si es la marca no sé lo voy a probar eh voy a ver qué tipo de sabor tiene como el galón de leche a ver sabe muy diferente el reto de la coca sabe igual sabe dulce pero tengo que sacarle algo es que tengo que tener tiempo amigos porque al momento de que le ponga de los dulces esto va a explotar bueno se va así como como va a salir todo esto así que tengo que tener tiempo para cerrar se llama mentos cuando le pongo a pocho abre el paquete y y abrlo como para que no más los sueltes todos mire que al momento de caer los dulces amigos esto le todavía le tienes que poner la tapadera no si todos es rapidísimo wetón que está está que pero se está poniendo dura la botella si voy a pintura el pocho intentándole como si fuera una pelota de fútbol americano lo va a sacar a mi güey no mames no ah le está aventando como como un hoyito se le salió güey mira no güey ah nomás nomás se le hizo un hoyo no funcionó el primero amigos nada más le puse tres en esta ocasión le voy a poner lo que es todo un paquetito tal vez si así funcione no mames amigos terminó mal terminó mal tengo como tres segundos güey para cerrarlo todos 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 ah 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 aquí nada más se le salió la tapa la aventó no pudimos amigos por el otro me parece que el otro tenía no tenía el suficiente gas así que trajimos una coca verdadera y ahora me traje otros zapatos para no ensuciar los otros y pues el pocho lo va a intentar vamos a ver si el pocho intente uno para ver si puede puede ser que explote lo que termina siendo uno cuando no hay pólvora termina uno intentando hacer una explosión dulce esto va a ser una explosión una bomba atómica una bomba atómica una bomba atómica recuerda pocho tienes segundos para poderlo cerrar nada sí hay una buena técnica amigos pero no pude cerrarle ah si pude si pude pero no explotaba yo imaginaba que explotase como un bicho barreno mira amigos esto es lo que quedo si se pudo algo no 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 vamos a recogerla amigos para no dejar basura aquí última vez último intento ahora sí ahora en esta ocasión una coca de dieta me fijé dicen que con la coca de dieta no se tiene algún ingrediente algo algún químico que hace que explote más y bueno ya ven para acá bocho vamos a hacer un experimento amigos para que esto se pueda pegar bien cinta para pegar y le vamos a pegar los mensos ok vamos a pegar así así ya podemos que cierre más rápido pegamos esto a la tapadera mira esa potencia amigos mira esa potencia amigos mira esa potencia amigos mira cómo va a volar güey pero tiralo tiralo para allá para atrás para donde para atrás turno atrás no ah he拿ítulo para atrás ok uno dos ah 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 si ha 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 por aquí explotó pero no funcionó ¿sabes por qué? es que para que vuele ocupa pegar el golpe pero mira cómo se destrozó pegó bien pero se hace que el golpe debe de ser no mames mira se la destrozó pegó como aquí no ahí según debe de ser el golpe para que vuele bueno aquí ya tengo los tres listos vamos a hacer el último intento amigos espero y funcione bien ¿te vas a tirar un poquito? si un poquito ¿crees poderlo cerrar? ¿crees poderlo cerrar? seguro es el último intento si ¿quieres meterlas tú? no matalo todo ok pocho pocho de mierda jajaja 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 era el último intento pocho ¿qué? nooo tenías un trabajo pocho tenías un trabajo pocho tenías un trabajo jajaja jajaja amigos no pudimos el último intento el último intento fue un fracaso así que bueno lo bueno que tan siquiera si pudimos ver le intentamos uno y si funcionó al pinche pocho de mierda le explotó en la cara cabrón te dije que nomas tenías una oportunidad y te explotó en la puta cara cabrón jajaja bueno amigos hay que limpiar esto para que la gente no vaya a decir algo y ya irnos hola pues pocho cabrón ahí estamos amigos ustedes saben que se pueden suscribir a mi canal del pocho y muchas gracias cabrón te vi un rato en el gimnasio dale gas bueno amigos yo ya me despido espero que te haya gustado el video ya sabes dale like suscríbete si no lo has hecho activa las notificaciones porque youtube casi no avisa la verdad que no y bueno amigos esto fue todo por hoy los viro para la próxima y Goodbye